¡Cabezas! Ha llegado el día, yo ya no puedo esperar más, ya mi corazón no lo aguanta más Es el día, es el momento, no hay excusas, ya no hay más tiempo, ya no podemos aplazarlo más Hoy es el día que tanto estabais esperando Hoy voy a cumplir el reto de los 100 goles en propia Voy a intentar batir el récord de los 100 goles en propia a 5 minutos Y encima, no solo esto, sino que lo voy a superar Espero que así sea, porque si no, estaré quedando muy mal Pero bueno, en fin Antes de empezar el vídeo, voy a deciros una cosilla Y es que los próximos torneos de Fútbol y Frontier Spain en este mismo orden Van a ser en las siguientes ciudades Escuchad con atención Valencia, Sevilla, Madrid Y hasta ahí tenemos cerrado, ¿vale? Hasta ahí tenemos cerrado Y seguramente a raíz de ahí nos vayamos a Murcia, Alicante, Vivao y otros, bueno, otras ciudades de España ¿Vale? Pero cuidado con eso, ¿eh? Nos quedamos ahí Yo lo digo Espero que el vídeo de hoy os guste muchísimo Yo estoy bastante emocionado Porque hacía bastante tiempo que no hacíamos un reto de este estilo tan original Y digamos, no tan, ¿no? Por lo tanto, Papi Gaby tiene que dar ejemplo Papi Gaby tiene que salir y decir, oye, ¿qué está pasando, eh? Se acabaron las tonterías Se ha llegado el favorito de tu novia, ¿no? Pues eso, cabezas No hay que esperar mucho más Vamos a por el vídeo del día de hoy Y let's go Bienvenidos a todos y a todas A la fantástica ciudad de Nasuma Claro que sí Donde en el día de hoy Se viste de gala La ciudad de Nasuma se viste de gala Porque recibe un auténtico retazo Y en este sitio que vemos aquí En el estadio Football Frontier Se va a disfrutar el partidazo que tenemos en el día de hoy Por lo tanto, vamos a ver qué nos dice Arion Arion, ¿confías en nosotros? Vale Perfecto No puedo decir lo que ha dicho Porque No, no, te has pasado, Arion Te has pasado de la raya Por lo tanto Como estamos ante un reto En el que da igual El equipo con el que juguemos Sinceramente Porque da igual Que te calles, conno Que te calles Entonces va a dar igual Sinceramente El equipo que elijamos Porque vamos a meternos en propia Entonces Elegimos un equipo Nos toca la selección mundial Y nos enfrentamos Al Raimon 2 Entonces Vamos a darle caña desde ya Como os digo Tengo muchísimas ganas No me he preparado No he entrenado Sinceramente Voy a ir a pelo Yo he visto Que Marc Eban Rodríguez Y me he visto el video Vi que el japonés este también lo hizo Pero no he visto mucho más Aunque Eso sí Vamos a poner la CPU a modo fácil No sé si eso Influirá en algo A 5 minutitos Y Que sea un partido distinto No quiere decir Que fightemos a las tradiciones Y es que Gammon El comentarista De los partidos épicos Estarán el día de hoy Claro que sí Y vamos a poner El estadio Fútbol Frontier Porque Es muy épico Y porque Papi Gaby dice Que chuba la música Que nos preparemos Para el espectáculo Del día de hoy Que comience Regreso De los 100 goles Y Let's go Con este partido Vamos a empezar Por los 100 goles Vamos a empezar Por ellos Lo que tenemos que hacer Vale A ver Con que vayamos a Es que tenemos que ir muy rápido Tenemos que meter Goles De una manera Escandalosamente rápida O sea Voy a testear ahora Durante estos momentos Es que también depende De la formación que tengas Porque a lo mejor Joder Ya hemos perdido Un montón de tiempo Chavales A lo mejor Una cosilla Que sí tenemos que tener en cuenta Es la formación Cuanto menos defensas tengamos Y todo eso Va a ser como mejor ¿Sabéis que os digo? O sea Va a ser como Es que tenemos que ir Pero folladísimos ¿Eh? Cabezas Tenemos que ir folladísimos Ahí está Balón 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 Rápido Vale bien Tres goles Eh No Unos 50 Cada 30 segundos Estaría bien Meter el gol La verdad O sea No está mal O sea Cada 30 segundos Yo creo que sería Lo idóneo Meter el gol Ahí está Vale bien Esta ha sido buena Vale bien Vamos a por el cuarto La verdad es que A ver Hay que decir Que es un reto Bastante random Yo la verdad es que Lo hago Porque Tenéis una emoción Increíble Con este reto Y porque os parece Interesante Pero yo la verdad No me habría planteado Hacer el reto De ninguna manera De ninguna posibilidad Pero bueno Yo creo que Aún así Es un reto Interesante Pero ya os digo La clave va a estar En meter los 50 goles En la primera parte Y a muerte No sé si la fase Purón Ayudará en algo La verdad Espero que sí Espero que la fase Purón Pueda darnos Más velocidad Pueda darnos Más recorrido Y pueda hacernos Ganar un poco De tiempo Pero joder Va a ser complicado ¿Veis? O sea Va directa Y portero Y esta es la buena Yo creo que esta Sinceramente es la buena Esta va directa Y portero Y Rakataka ¿Sabes? O sea De puta madre Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Vamos allá O sea Más o menos Ya tenemos clara Cual es la táctica Ya tenemos claro todo Ahí está Muy bien Recibe el balón Y portero Vale bien Ahora estamos ganando Bastante más tiempo Porque antes hemos perdido Muchísimo tiempo Aunque Que la pilla Tiago Torres Entre que la da Bob y Ziller Entre que Bob y Ziller Está Y está Y para el cual Joder Vale bien Balón Vale Recibimos el balón Cambiamos Vamos allá 30 goles 30 goles Es cosa seria 30 goles Y vamos Yo creo que vamos Bastante bien de tiempo 30 goles Bueno Si bien de tiempo Ni polla ¿No? Porque estamos en el minuto Uff Vamos fatal de tiempo Vamos fatal de tiempo Vamos fatal de tiempo Chavall Fatal 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 de tiempo Tío O sea Tendríamos que meter 50 goles En esta Es que vamos Bastante bien de tiempo Tío Madre mía Chavall O sea Está siendo Súper intenso Tío O sea Está siendo Lo más intenso De mi puta vida Tío O sea Concentración máxima No equivocarme En ningún botón O sea Está siendo Súper 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 intenso Tío La puta de oro Chavall O sea Lo más intenso De mi puta vida Chavall Uff Es increíble Tío Es increíble O sea Es que He tenido una putada Muy grande Cabezas He tenido una putada Muy grande Y Ha habido una cagada enorme Y ha sido que Que sin querer Me he metido Fuera de la portería Y ha habido un córner He perdido el balón Pero yo creo que Que sin ese córner Bueno he tenido dos córner En realidad Y por eso no me ha dado tiempo Pero yo creo Voy a intentarlo una vez más Y creo que lo puedo conseguir Creo que ahora voy Mucho mejor de tiempo Creo que ahora voy Mucho mejor de tiempo 20 minutos 30 goles Creo que puedo acabar La primera parte Con 45 goles Más o menos Entonces puedo intentarlo A ver que tal Y yo creo que puedo Conseguirlo Sinceramente Lo que pasa es que El truco Vale El truco De la imendruco Está aquí El truco está En que tú Recibes el balón Y antes de salir De la galleta De medio Bueno Del círculo Del centro del campo Ya tienes que meter El gol Por lo tanto Tienes que tener Allí el truco Final de la primera parte 47 goles No sé cuántos goles Hemos metido En el primer partido Nos hemos quedado 83 al final Pero en este Yo creo que Hemos avanzado bastante En este Yo creo que Hemos Joder O sea Hay que meter No sé cuántos goles Se pueden llegar A meter por minuto Creo que Conseguir tres goles Por minuto Del juego Sería la polla Pero no sé Si lo conseguí Alguna vez No ¿Ves? Hay veces que he conseguido 22, 23 O sea He conseguido Como máximo Dos goles Por minuto Del juego Entonces A ver si en una de estas Puedo conseguir Meter más Tío Por un puto fallo De mierda En serio Por un puto fallo De mierda Es que no llego Ya 91 goles Tío Es que ya Por un puto fallo De mierda No me lo puedo creer Tío Habríamos ganado Muchísimo tiempo Tío Es que no puedes Tener un fallo A la tercera O a la vencida Tercera y última Final de la primera parte Y he conseguido Un gol menos Que En el Anterior Partido Puta vida Es que a menos Que no consigan Los 50 goles Tío En una parte Es muy jodido Tío Es muy jodido Pero he encontrado Un truco He encontrado Un truco Muy épico Y es que Lo voy a intentar Tío Voy a intentarlo Esto ya la haré Fuera de cámara Porque yo me pongo Muy nervioso Y lo comentaré Por encima Vale El partido Ha ido bien O sea No Yo creo que es un Ha estado guay Hemos empezado guay Hemos tenido Un muy buen ritmo Y El truco estaba En coger Y usar la fase furor Pero usarla Justo antes de llegar A la portería Para darte un pequeño impulso Y ganar así Unos segunditos Vale En plan Y luego para que esté Simplemente recargada Para la siguiente jugada Esa era la táctica Que estaba usando Y me ha ido bastante bien Y me ha hecho ganar Bastantes segundos Al descanso Creo que íbamos 47 goles Si no me equivoco Y a tope Tío Y mi problema Era ver Como empezamos La segunda parte Porque se acaban Y tendrían ellos El balón Pero bueno Usamos la fase furor Nos la llevamos Y empezamos a llevar Bastante bien el partido Bueno pues A seguir metiendo goles Metiendo goles Hasta que llegamos A la recta final En la recta final Yo estaba muy motivado Me veía bastante fuerte Veía que teníamos Muy 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 buena Muy buenas vibras Me estaba sintiendo Bastante guay Y digo Hostia lo podemos conseguir Pero efectivamente Me pita el final Su puta madre Me he quedado En 96 goles Tío Que aún así Es una puta muy rara Pero Buah Y de 96 goles Ya me he quedado A nada Es que Yo creo Y me estoy planteando Sinceramente Que es imposible Meter los 100 goles O sea Es imposible Por mucho que pongan Los 5 minutos Es imposible Es que Ojalá tío Algunos de vosotros Lo intentéis Y podáis O sea Acaba enganchando Acaba enganchando El truco Y hacer estas cosas Acaba enganchando Pero es muy jodido En fin Cabezas Espero que os haya gustado El vídeo Que le hayáis pasado bien El ratillo Que habéis estado aquí La verdad Porque No sé Yo sinceramente No le he pasado guay Ha sido algo distinto Pero obviamente Nos mola tanto Como jugar un partidito normal En fin Espero que lo hayáis pasado guay Que os hayáis echado las risas Como digo Y ya sabéis Que si dejáis un like Me hacéis muy feliz Últimamente Me lo estoy currando mucho Duermo muy poco Últimamente Porque estoy con el principal Con el canal secundario Dos vídeos diarios aquí Dos vídeos diarios allá Y bueno Pues me gustaría Que dejarais un like Porque me motiva A seguir estando aquí a tope Así que nada Os mando un abrazo Muy muy Pero que es muy fuerte Gracias por estar aquí Un día más Que quieras que nos agradezcan Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.